¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá ya yo el día de hoy les voy a decir el precio de esta moneda que son 10 pesos nuevo milenio ojo año 2001 porque hay una del 2000 así es que si quieren saber cuál es el precio actual de esta moneda que aún sale en el cambio los invito a que se queden a ver este video ¿Qué tal amigos de internet? Por acá ya yo y primero quiero agradecerles por quedarse a ver este video, segundo invitarlos a que nos sigan en Facebook y en Youtube como Yayomopowa Diamantes, Numismática para Todos, Numismática en 69 segundos y por último en Modo Hotelero, así es que por mi parte ha sido todo, que disfruten este video Así es amigos sean bienvenidos a un video más por acá ya yo y el día de hoy vamos a hablar de esta moneda o les voy a decir el precio de esta moneda de 10 pesos nuevo milenio, 10 pesos que en este caso son del año 2001 pero antes de continuar bueno pues un gran 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 abrazo a todos nuestros amigos de Acapulco que la están pasando Acapulco México que la están pasando muy muy mal ya verán que pronto este saldrán de esta y bueno regresarán a ser o mejor que antes entonces este pues sí 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 ánimo ánimo Acapulco vienen tiempos mejores y ahora sí en relación a esta moneda bueno pues tiene la clave KM 636 su peso es de 10.33 gramos su diámetro es de 28 milímetros el material es como pueden observar bimetálica ahorita les voy a enseñar una moneda normal de 10 pesos para que la puedan ver ver para que vean la diferencia ahí está ahí está de cabeza ahí está ahí está una del 2016 y una del 2001 entonces les comento que el centro es de cupro níquel esta y la del 2000 es de cupro níquel y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio repito es del año 2001 piezas acuñadas 44 millones 768 mil piezas precio aquí va por lo que ustedes están aquí viendo este video no solamente en México saludos a todo el mundo ahora sí hemos tenido la fortuna que nos han estado viendo en muchos países fuera de México vaya entonces el precio es de en grado MS 63 es de 8 dólares pesos mexicanos serían aproximadamente no no aproximadamente al tipo de cambio de este mes de octubre 44 144 pesos así es nada más de ahí ya no debe pasar si la encuentran en estas plataformas plataformas de ventas vaya no les hagan caso realmente acérquense a tiendas numismáticas porque si ustedes las compran en esas plataformas de ventas las van a encontrar hasta en 300 400 pesos claro la numismática es oferta y demanda y no habrá no no faltará la persona que diga bueno quiero por ella 3000 pesos ok tu moneda está certificada ojo ahí si no está certificada la moneda si no viene en su blister con su grado de conservación la moneda prácticamente vale o tiene su valor nominal es importante eso que las monedas estén certificadas si van a comprar monedas que estén certificadas ojo o si las van a vender mejor dicho sé que tu moneda esté certificadas sé que tu moneda esté certificada ahora claro pueden comprar monedas conmemorativas como las de 20 pesos que este las encuentran en tiendas numismáticas dependiendo el personaje yo creo que desde 35 y hasta 800 900 pesos repito dependiendo el personaje ok entonces ya lo saben esta moneda en grado ms 63 su precio o su evaluación es de 8 dólares que serían 144 pesos por mi parte ha sido todo y nos vemos la próxima